¿Pasó algo? Ay, ¿qué pasó? Porque fuimos a buscar a Laurita y... ¿Qué pasó? Esto corre por cuenta de Ari, José, porque dice que se enojó mucho con la pregunta sobre Moria. Se enojó con Ale cuando le preguntamos por Moria. Sí, en realidad, por cuenta de Ale, que Ale es el que le hizo la pregunta. Es verdad, y Ale sintió el enojo de Laurita, así, los rayitos que salían. Pero no te podés enojar con el cronista, con quien te va a hacer una pregunta. Como diría José, no matemos el mensaje. No, pero el cronista no, no. Se enojó. ¿Con quién? Me parece que se enojó porque no quería hablar de Moria. Me parece que se enojó porque no quería hablar de Moria. Bueno, contá porque estamos adelantándonos. Contá bien, Denise. Sí, se enojó por la pregunta de Moria. Obviamente le preguntamos cómo estaba la situación. Le preguntamos por Cabré. Y ya que estaba Cabré, le metimos a Moria. Empezamos como a rever todas sus relaciones. La verdad es que la situación que pasó Laurita con Moria fue muy tensa. Sí, muy. Pero también hablábamos ayer esto que tiene Moria, que ella chicanea, vos podés jugar en la tele, te podés decir cosas y después pasa. Bueno, parece ser que con Laurita no pasó. No pasa. Mirá, le dijo y Laurita le contesta, ¿eh? Mirá. Laura, ¿estás sola vos? Uy. Sí, ¿vos? Yo te pregunto a vos ahora, dejadme un ratito. Las dos solteras. A ver, para hablar del chip ese que te moziste. Mirá cómo le cambia el tema. Estás divina, aparte, ¿no? ¿Estás solita? Quiere cambiar el tema, pero se nota. Vos dijiste en varias notas que diste que es normal que se lo vean a vos y a Nico, porque bueno, obviamente tienen algo en común ahí que tienen que ir viendo. ¿Pudieron hablar de eso, por lo menos? No son cosas que yo vaya a contar. Ni quiera ni tenga que hacer. No. Estamos como en un momento tan delicado y que todos enseguida dicen, ¡eh, rompiste la cuarentena! Hoy estás en la casa que no es tuya. Entonces, por ahí sí tenés que aclarar, no, bueno, es un lugar en común de ambos. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Fue lindo? ¿Fue un lindo encuentro? Muy bien, sí, con él, súper. Damos una sola pregunta, ¿nos está viendo? No tengo idea. No, no sé, no, no sé. Supongo que sí, más le vale. Sí, de verdad, hay mucho cariño. Yo le dije mucho amor. No nos reconciliamos, pero hay mucho, mucho cariño. Es difícil, ¿no? Amar a alguien y verte con esa persona es como manejar la situación. Te da ganas de darle un beso, de por ahí sentarte, ¡che, capaz que podemos resolverlo esto! ¿Pasa eso o no? Bueno, puede ser, pero no. La verdad que hay que charlar muchas cosas. Puede ser que sigamos así, cada uno por su lado. No, no sé. ¿Te reconciliaste con...? ¡No hay más tiempo! ¡Se termina el programa por hoy! ¡Mañana va a estar cantando! Justo que está Flor acá, tenía que cantar. Y no, y dicen que lo hace divino, Flor. Todo te hace crecer, evolucionar y mejorar. Y si las crisis o las separaciones no te hacen mejorar o crecer en nada, no valen la pena. Que es fácil decirlo, pero bueno, es un laburo que lleva su tiempo y su proceso. ¿Cómo quedó todo después con Moria, si pudieron hablar después de lo que pasó? No, yo vengo a hacer mi trabajo. Nada más, le gusta el que le guste y el que no también. Yo vengo a hacer mi trabajo. Nada más, le gusta el que le guste y el que no también. Yo vengo a hacer mi trabajo, el que le guste y ahí le cambió la cara. Decí que tenía el barbijo, o no. Tenía puesto el barbijo. Pero los ojos son muy expresivos, los ojos son morios. Y aparte se fue, se iba a la casa. Es como... Esta vez me gusta la reacción de Laurita. Estuvo bien, ¿no? Está bajo. Y sí, porque eso de fingir demencia cuando Moria te dice cualquier cosa... Son ustedes, todos ustedes que la hicieron. Recordemos que Fernanda está muy enojada con Moria. Hace días que viene... No, no es el día que hagas catarsis. No te voy a hablar. Ay, querida, mi amor. Recordemos que acá en el programa hemos contado que cuando fue el último choque... Recuerden que tuvo dos choques con Moria. El primero fue el primer programa donde le dijo, vos sos la co-conductora, tú vas a llamar cocó, cocó, acá el que conduces a Ángel. Te voy a decir cocó, cocó. Bueno, empezó a decir un montón de cosas, después tuvo otra más. Otra más que también la dejamos en el programa. En ese último enfrentamiento entre ellas, Laurita, acuérdense que lo contamos, se fue a llorar al camarín después del programa. Estaba desconsolada. No le cayó nada bien lo que le dijo Moria. Lo que pasa es que es difícil, porque una cosa es que te ningunen desde el jurado. Esto de que viste que siempre que hay un jurado nuevo le hacen pagar el derecho de piso. Sí, siempre. Le pasó a Pampita, a Florencia Peña que le decían no servís. Y otra cosa, siendo la conductora del programa. A solita. A solita, pero conducir un programa en el que el jurado te ningunea y es difícil. Porque además hay momentos que como conductor, Laurita le tiene que decir, bueno, listo, ya está, gracias. A ver el puntaje, pararlo, frenar. Digamos, es la que lleva el timón. Sí, la que reparte, digamos, obvio. Y si ya te ningunean es difícil. Pasa que ya viene una relación. Es la que conduce, justamente. Conducir viene de ahí, donde vos agarrás el volante y manejás el programa. Y llevas la batería. Entonces vos tenés que llevar el volante y llevar el programa con las indicaciones de producción. Porque a veces Laurita quiere hacer una cosa, pero la producción le dice, por caracho, por señas, que no pasa por eso. Y pero... José, le tiene que decir, Laurita le tiene que decir lo que me dijiste vos. El productor, yo siempre digo es boxes. Claro. Lo que dijiste, ¿sabés? José, me dejas conducir el programa. Claro. A mí no me contrataron para ser jurado. O sea, como que el otro día fue como bastante clara cuando se paró y dice, a mí no me contrataron para ser jurado. No estaban las cláusulas del contrato, que no sé qué, que tatatatá. No, pero después volvió con la cola de las patas a ser jurado, Moria, eh. Pero aunque participes, igual, si hay un conductor lo tenés que seguir, digamos. Sí, obvio. Aunque seas coestrella, no importa, pero... Mismo con José, que cocondicimos... Lo que pasa es que me parece, chicos, esto es apreciación personal. Finalmente, me parece que Moria no le causa mucha gracia participar en un programa conducido por Laurita. Una cosa es participar en un programa conducido por Tinelli. Pero no fue una sorpresa. Pero no fue una sorpresa. Pero conducido por Laurita parece que mucha gracia a Laurita. Bueno, pero ella fue sorpresa, que ella fue un día y dijo, oh, está Laurita, aceptó. No, porque supuestamente Moria... Más o menos. ...aceptó antes de que se sepa que Laurita se sumaba a la conducción de... Porque inicialmente iba a ser su ángel de Aurito. Acá producción grita de fondo. No. Sí o no. Moria aceptó cuando era ángel y cuando se sumó a Laurita se ve que le quedó atragantado como un hueso de pollo. Yo cuando me enteré del cantando, me enteré que era ángel y Laurita. Qué raro. Primero era ángel. Por eso, ese día ya se sabía. Después de que quieran cambiar la historia, no sé. Yo sabía que era ángel. Laurita por ahí no había firmado, pero sí, ya estaba el nombre de Laurita. Sí. Bueno, pero quizás al no haber firmado, Moria no se lo habían dicho. No sé. No, para mí fue después. Porque... Igual viene mal hace rato. No, 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 fue a la inversa. Chicos, ¿se acuerdan ese baile? No importa, chicos, aunque haya sido después, aunque haya sido después, hay un punto en donde vos a lo mejor creés, a lo mejor, claro, ¿no? Pero a lo mejor vos decís, che, mira, va a estar Laurita, va a estar Ángel y ella a lo mejor dice, bueno, está bien, yo lo hago, pero quiero destacarme más que los demás, quiero ser más que el jurado. Lo que fantasea cualquiera, o Moria a lo mejor para estar en el jurado, porque Moria ya tiene muchos años en el jurado y dijo, bueno, quiero hacer un upgrade, quiero hacer otra cosa. Y después la realidad es otra, cuando vos ves que estás en el jurado y vos querés manejar una cosa, y a lo mejor a veces no se puede lo que uno tiene en la cabeza. Moria tenía en la cabeza ser la bastonera, ser como una tercera conductora. Es que lo dijo, ¿viste? No, no se pudo dar, ya conducirá a dos, imagínate a tres. Ahora, es verdad lo que vos decís, que se sumó última Moria porque renuncia a Georgina. Sí, claro, Georgina renuncia. Y ya tenían los cartelitos en el aire. Sí, por eso, Moria sumó al final. Pero bueno, se ve que no entendió, o pensó que se la comía cruda el primer día a Laurita y Laurita es la resistencia. O quizás le venían otra cosa.